Bueno, ¿qué está pasando en Afeganistán? Desde el último domingo hubo un repentino interés en un conflicto que por su vez se arrastra ya desde hace décadas y que ha involucrado a distintas potencias en una pugna geopolítica de proporciones globales. Y sí, es cierto, la victoria de Talibán es un hecho geopolítico con capacidad de cambiar la balanza de poder en el continente eurasiático. Como Afeganistán no ha tenido un solo día de paz en los últimos 40 años, desde la invasión soviética en el final de los años 70 hasta la semana pasada, el pueblo afegano tuvo que soportar vivir en condiciones adversas, una guerra civil, además de dos guerras de liberación nacional contra los mayores imperios que ha visto el mundo, en proporciones descomunales, en proporciones de asimetría descomunal. Pero lo hizo, lo hizo las dos veces, confirmando su alcuña de cementerio de imperios. Pero igual, ha pagado un costo muy caro por su liberación. Pero lo que pasa es que ahora tenemos una narrativa muy particular de derechos humanos, hegemonizada desde el norte global y sumada a la aflicción que nos puede provocar el establecimiento de un estado que no se adecua al modo de vida occidental. Hace con que pongamos una mirada orientalista, colonizante, colonial, que infantiliza a una sociedad y no consigue conceberla sino como víctima, bárbara, atrasada. Y como tal, que debe ser rescatada de algún modo. Y ahora, ya sea la derecha o la izquierda, de este lado del mundo, conclama que debemos hacer algo. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Ya no lo hicieron en demasía? ¿En contra de qué estamos peleando? ¿Contra una caricatura? ¿De verdad estamos proponiendo extender la guerra y la ocupación por otra década más? ¿Por dos décadas más? ¿Negaremos el derecho de autodeterminarse a otro pueblo? No se trata ni de bueno ni de malo. No es sobre eso. No se trata ni de bueno ni de malo enfrentado entre sí. Lo único certeza es que 20 años de invasión y de ocupación extranjera no pueden permitirse. Nunca, jamás, que sea el pueblo afegano el que decida su futuro. Soy Gabriel Rodríguez, analista internacional, investigador en la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana, acá en Brasil. Y este fue mi comentario sobre la crisis en Afeganistán. ¡Gracias!